Bueno, licenciado Bontempo, un convenio que se acaba de firmar con el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Seguros, índice de maíz, ¿de qué se trata esta modalidad y los beneficios específicamente? Sí, básicamente lo que hemos hecho con el Ministerio de Agricultura en estos dos años fue trabajar en una política específica para desarrollar el seguro agrícola. En la Argentina toda la producción de seguro agrícola representa menos del 2% de la producción de seguros en general de la Argentina, o sea que hay un campo excepcional para desarrollar. Y lo que hemos hecho fue avanzar en el seguro índice, que es un salto cuantitativo y cualitativo en las características del seguro para la producción agropecuaria y sobre todo es un punto de partida para brindarle al productor la posibilidad de que el seguro sea parte de su ecuación económica y que le dé un margen de previsibilidad y de resguardo a su patrimonio y a su producción. Hoy lo que hicimos, además del convenio con Agricultura, fue generar la primera póliza o las primeras condiciones contractuales para un producto específico que es el maíz en el caso de exceso de precipitaciones. La intención es después ir avanzando en otros seguros índices que vayan cubriendo poco a poco las necesidades del productor en la Argentina. ¿Por qué se eligió el maíz, digamos? ¿Por qué este punto? Esa es una decisión del Ministerio de Agricultura que nos planteó que el punto de partida en términos de experiencia piloto sea el maíz en Santa Fe y en Entre Ríos y lo que hizo la superintendencia es adecuar las condiciones técnicas del seguro a este producto. ¿Y cómo es la modalidad? ¿Cómo se va a poner en ejercicio esto, digamos? Lo que se hace a partir de ahora es, una vez definido el producto en términos contractuales o de condiciones de la técnica asegurativa, que es lo que ha hecho la superintendencia, las compañías de seguro de la Argentina toman esta póliza y comienzan a comercializarla. Por último, licenciado, ¿qué impacto tiene hoy el desarrollo de la industria, digamos, del seguro en la actividad económica del país? ¿Cuál es el panorama que tenemos en la Argentina? Bueno, la actividad aseguradora ha estado ligada al crecimiento del mercado interno, que ha sido un eje del modelo en estos 12 años. El crecimiento de la actividad aseguradora ha sido exponencial. Tenemos hoy una producción que supera los 160.000 millones de pesos, se emplean más de 60.000 personas en la Argentina, y hay un stock de inversiones también superior a los 160.000 millones de pesos. La verdad que ha sido un sector de la economía ligado a la expansión del mercado interno, que ha tenido una expansión muy importante, pero por sobre todo también ha generado condiciones de preservación del patrimonio y la vida de los argentinos. Un gusto, gracias. Gracias a ustedes.